A la linda Lucía Toz, con cariño Seguidores José Medina y José Luis Carrillo, vayas Ay, ¿por qué sigues andando con él, si él no te da la felicidad? Y sigues engañándolo, ¿por qué si no eres mala? ¿Por qué tienes que hacerlo sufrir, llenándolo de infidelidad? Si se ve tan distinto, tú eres fuego y él es agua ¿Por qué acabar con su dignidad? Él merece el respeto también Y es un hijo de Dios y tiene familia y alma Camellia, yo te conocíste Y haciendo eso no te sientes bien Ay, burlándote en su cara Ay, 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 que eso a ti no te luce Ay, 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 que eso a ti no te luce Ay, cuando me llamas, que buscas ¿Qué hay en tu vida? Fue de diva que él no te inspire nada Y por circunstancias llego a tu vida Con milagra de cimiento le guardas Y hasta lo estimas, pero como amiga Pero sí, nada que ver Toma ya una decisión Vivir así que mal se te ve Andando con quien no te inspira amor Ay, 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 que eso a ti no te luce Ay, 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 que eso a ti no te luce Para José de León Larenco Y Goyo Mejía A Benito, Chichito, Chiri y Pepe Rodríguez Ay, yo me Ay, fíjate como declina el sol Y la mañana tarde será Con tu amor engañero Será luna tardecina La ignora porque no tiene luz Su gracia y su primor no se ven Lo mismo es la mujer Que vuelve feria Sus amores Si tú no eres así Yo sé bien Tienes principios de buen hogar Es una inclusijada En la que estás Muchacha buena Pues dile que se tiene que ir Que entre los dos no hay química ya Ay, que busque a quien lo quiera Ay, ay, ay Eso a ti no te luce Ay, ay, ay Eso a ti no te luce Quien te cambió Siempre fuiste Clara y sincera Quizás mil detalles lindos te amarran Dice que es una persona tan buena Si tú no lo quieres Mejor lo dejas El mismo te lo agradece mañana Pero a ti Nada que ver Toma ya Tu decisión El mal querido Y tu mal también Andando con quien No te inspira amor Ay, ay, ay Eso a ti no te luce Ay, ay, ay Eso a ti no te luce Ay, ay, ay Eso a ti no te luce Ay, ay, ay Eso a ti no te luce Ay, ay, ay Eso a ti no te luce Ay, ay, ay Eso a ti no te luce Ay, ay, ay Eso a ti no te luce Ay, ay, ay Eso a ti no te luce Ay, ay, ay